Bien, hola, ¿qué tal? Madre del revista, recuerda dejarle like y suscribiros a este canal. Vamos con la noticia de hoy, porque el Real Madrid, según dice LASER, este medio radiofónico español, dice que si Vinicius sigue por este camino, este camino es donde, bueno, no solamente por nivel, que no está a su mejor momento, sino por actitud, el Madrid le echaría fuera del Real Madrid el próximo verano, a pesar de haber renovado esto, a ver, Vinicius, aunque el Madrid lo quiera echar, Vinicius se puede quedar por el contrato, eso para empezar, no creo que el Real Madrid, después de la temporada pasada, que también, bueno, Vinicius también es de salir caliente y el Madrid ya lo sabía, de repente no creo que por las buenas lo quiera echar de esta manera como dice LASER, es verdad que sí, está en una situación muy grave, donde cada estadio es algo muy muy grave, baja muchísimo su nivel, bueno, quién sabe, pero esto lo veo bastante difícil a día de hoy, a pesar de lo que diga este medio. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que si sigue así Vinicius a este nivel, lo van a echar del Real Madrid? ¿Lo van a vender, mejor dicho? Sí, no, yo lo veo complicado, sinceramente, viendo cómo es Florentino, Vinicius y lo que ha pasado en enterreres años, pero bueno, veremos.